Hola, hoy vamos a hacer un tutorial para hacer cupcake. Para ello vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla, muy importante que esté a temperatura ambiente. Yo utilizo mantequilla con sal y así luego no hay que echarle sal a la mezcla. También vamos a necesitar 150 gramos de azúcar, azúcar blanquilla de la que tenemos normalmente en casa. Tres huevos, también muy importante que estén a temperatura ambiente. Y 175 gramos de harina, harina de repostería. Dos cucharaditas de esencia de vainilla, que ellos lo utilizan en este caso de vainilla, podéis utilizar cualquier otra esencia que os guste. Dos cucharaditas de postre. Y una cucharadita bien colmada de levadura en polvo, levadura química, tipo royal. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a cortar. Vamos a ver. En primer lugar, podemos hacer la mezcla con batidora de varilla o en termomín. Yo la voy a hacer manualmente para que así tengáis una idea un poquito más clara. ¿Vale? En primer lugar, vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Es muy importante que esté a temperatura ambiente porque si no, no podríamos realizar la receta en condiciones, ¿vale? Además, nos resultará mucho más fácil mezclar la mantequilla con el azúcar si está a temperatura ambiente, ¿vale? Si no la tenemos a temperatura ambiente, pues hay que esperar a tener la temperatura ambiente porque si no, no nos quedaría bien la receta, ¿vale? No vale calentarla en el microondas, ni vale calentarla en el baño de María o calentarla de cualquier otra manera, ¿vale? Hay que mezclarlo todo muy bien para que quede sin grumo. Bueno, pues una vez que tenemos todo, o sea, el azúcar y la mantequilla bien mezclada, ¿vale? Vamos incorporando los huevos uno a uno, ¿vale? Para que nos sea más fácil incorporarlo. Bueno, echamos un huevo y vamos mezclando bien. Cuando este huevo esté totalmente incorporado, vamos incorporando el resto. Ya os digo que esto con una batidora de varilla o con una, o sea, con termomix o algo similar, un aparato similar, se rebaja muchísimo el trabajo, ¿vale? Pero bueno, así también una idea clara para las personas que no tengan ese tipo de instrumentos en la cocina, o de aparato en la cocina, pues puedan hacerlo de manera manual también muy fácilmente, ¿vale? Ya una vez que tenemos el primer huevo incorporado, vamos incorporando el resto. Y ya una vez que tenemos el resto. Y ahora cuando ya tengamos este huevo totalmente incorporado, será el momento de añadir la esencia, ¿vale? Añadimos la esencia, dos cucharaditas de postre. Y mezclando. Y ahora con ayuda de un colador vamos añadiendo la harina, ¿vale? Junto con la levadura, para que vaya cayendo la mezcla cernida o tamizada, ¿vale? Añadimos así como la mitad, ¿vale? Aproximadamente. De esta manera evitaremos que se formen grumos, ¿vale? Que la mezcla salga con grumos. Aproximadamente pues añadimos como la mitad. ¿Vale? Una vez que tenemos toda la harina incorporada, ¿vale? La mitad de la harina incorporada, seguimos añadiendo harina, ¿vale? Hasta acabar con ella. Hemos terminado. Y seguimos mezclando. Hay que incorporarla bien, para que no queden grumos, sino... En una pequeña cupcake, morder y encontrarse una pompita de harina, pues como que no es muy agradable. ¿Veis que ya está la masa prácticamente incorporada? Con esta masa os dará para hacer unas 12 cupcakes, ¿vale? Depende del tamaño de las cápsulas que elijáis, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestra masa totalmente mezclada y hecha... Vamos a pasar a rellenar la cápsula. Yo para ello me ayudo con un pequeño aparato para sacarlo a las de lado, ¿vale? Pero ya eso cada una lo puede hacer como quiera. Esta la verdad es que es una medida muy buena. Y es una manera muy fácil de rellenarla y sabe más o menos la medida esa. Bueno, pues terminamos de rellenar, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos rellenado todas las cápsulas, pasamos a meterlas al horno. Para ello tendremos el horno precalentado a unos 170-180 grados, ¿vale? Dependiendo del horno. Y van a estar dentro, pues, unos 20-25 minutos. Dependiendo, lógicamente, de las cápsulas, de lo grandes que sean las cápsulas que hemos elegido. Yo en este caso lo tendré unos 20-25 minutos. En caso de elegir unas cápsulas más pequeñas, lógicamente, nos saldrá más cantidad. Y tendremos que dejarlas menos tiempo en el horno. Con unos 10-15 minutos va a estar. Bueno, pues una vez pasado el tiempo de horno, ya tenemos nuestras cupcakes terminadas. Y una vez que dejemos enfriar, pues ya podremos usarlas para decorar. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Venga, un saludo. ¡Gracias!